Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Hoy os traigo de vuelta el juego de The Asiders, espero que os guste, comentadme, dadle a like, suscribiros a mi canal y vamos a seguir avanzando Nos volvemos por aquí Otra mano Vamos para allá, corre, 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 corre Vamos pasándolos para el fondo Y otra mano Matándola porra ya Más Mira que lo han muerto Vamos a regresar ya, el pinchito este Vamos a ver el mapa Ahora es que vamos para aquí Tira de nada Una espada Es de IPO Lo heo año ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es que me llevo ya la espada esta. A ver. Cuidado. No te me quemes. Perro. A ver. Para aquí. No, para el otro lado. Aquí. Ya, ya lo sé. ¿Qué es lo que vosotros? ¿Ven aquí? No, ya. Ya, a ver. Se abierto. Ya. Pasa por aquí. No, no, no. No, no. Están peleando. No, no. ¿Dónde se han ido ahora? Un hueco por aquí. No, no. No, no. No, no. Me. No, no. No, no. a esta muy bien anda, mena, se ha recogido que se que te atreve que se que te atreve que se que te atreve que se ha recogido que se vean que se que te atreve que se parece que se vean que se me atreve a la falta de cosas Me voy a reventar, débil, se acabó, por ahí no me deja todavía, cuando mire lo que había aquí. No vale, va, aquí hay una espada, se me había cortado nadie, esto está, esto está, a ver, ¿a dónde voy ahora? Ahí está, hostia, te falto campeón, por aquí hay, más cositas. Por aquí, ahora por aquí, por aquí, ya está en el otro lado, fácil. Esto va a ver, ya va a llevar para abajo. Vale, para llevar ahí, muy bien. Vamos, verra, pújala ahí. Vamos, 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 vamos. Ya está. Ya estoy arriba. No, 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 no. Va, 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 se puta. Va, 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 va. Se puta, se puede todavía. ojo ojo Rápido, rápido, uff, pasado, malo, mal, ostia, aquí que hay, no, me parte de la armadura ahí abajo, esto dos cofres más, uno de espíritu, pero mira, aumento de ira máximo, uno de ira más ya sé que ya me voy nada más por aquí, bueno vamos hijo de puta voy a dejarla tranquilo el cabrón mierda de bicho a ver esta se la viene del otro lado hay, le voy a dar, me meto la boca pum hala ya me han dejado sitio para pasar y bueno, venga, vamos a meternos por el agujero que deja el bicho a ver que es lo que hay a ver que hay por aquí un poco de laberinto que va corriendo ese venga, ahí, reventácolos venga, ahí, reventácolos venga, ahí, reventácolos venga, ahí, reventácolos no, ahí, no hay que ir para adelante mira, hay que ir para adelante hostia hay que ir para adelante más cosas a ver que hay por aquí Cosas para romper, más huesos ¿Esto que es? Hostia, está liberado Tres cabezas, ¿esto que es? Hostia, arma Estrella rica, ya está fe antes Está bien Different No, 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 no Okay's quick No, no, no tiene la chica del tiro la chica del tiro No hay otra vez No hay otra menos Ostia Que biches ese No hay otra vez No hay otra vez Ya se vieron ¡Esta puta! ¡Esa desastre del bicho! ¡No! ¡Papá viene de momento! La estrella que hemos encontrado. A ver qué dice. No lanza esa hoja de sierra tan chula por aquí. Quizá encuentres una salida. Así se abren las puertas. Está bien. Una más. Ahí toca. Entera. Muy bien. Vamos a ver. Vale, con esto puedo petar las bombas. Está bien. Creo que hay por aquí que escucho. No sé. He escuchado algo por ahí. Ya está. Este ya lo puedo mover. A ver qué hay por aquí. Se levanta el soldado. Está tuyo. No, mira. Este me abre esa puerta. A ver. A ver la otra también. Puta madre. La llave para poder abrir este. Bueno. No tengo suelo. No tengo suelo. Nada más por aquí. Bueno, hay que tener. Hay que fijar los blancos. Es el Chega. Vale, vale. Arreca. por aquí, vale, por esta puerta por aquí queda esto nada en este lado si hay algo no sé si hay algo, pero no por aquí que hay cofre de vida a ver que hay por aquí pero hay algo a ver que hay por aquí aquí hay una cuerdecita esta no se puede vuelvo a matar abajo vale, pues ya me parece que ya puedo pasar ¿Por qué te has tirado? Voy a ir para allá, muy bien A ver Miren los huevos, bichos, perrosos Un poquito más para adelante Ahora me suben este Voy a ir para el otro Ahí está Otro menos Mira, ahora salió el del medio Ah, mira Ya, pesadito Por ahí, agujeros A ver qué hay por ahí Ah, mira Para ir para allá Antes quería entrar yo por ahí Muy bien Ahora sí que voy a poder entrar por ahí Voy a ir para arriba Madre mía Una escalera A ver, por ahí no sale nada Nada, nada, nada Vamos, para adelante Vamos, vamos Llévate la espada Que esto me hace falta Y acá no me gusta No me gusta A ver, tendrían también para irme por ahí arriba, pero bueno. Quiero ir por la puerta. Bueno, vamos, no está aquí ya. Mira esas cosas no solo, pero ya está. A ver, aquí. Voy a poner la primera espada. Muy bien. Si ya la ha hecho... A ver, vamos, por aquí ya. Y aquí, por el puente. Hostia, menos un artefacto, por ahí. Por favor, a ver. A ver, le tengo que dar. Ahí también. Al final de todo, como no. Hostia, detrás de la lava. La espada. A ver, le tengo que dar. Nojera. Un momento. Un momento. Voy a ir a poner el artefacto. Un artefacto de soldado. Un momento voy a ir a poner el artefacto. Unorphed. Un momento. Un momento voy a meter las cositas para poder hacer que esto se mueva. Un momento voy a meter las cosas para poder hacer que esto se mueva. Estaba bien eso. Ay mierda. A ver, ahora para que voy. Para allí. Muy bien. Ah, hijo de puta. Me he dejado de cogerla. Ya hay uno roto. Vamos a ver. A ver si ahora se puede mover ya esto. Hostia, mira, ya se mueve. A ver, aquí hay uno. No. Para ti. Y esto, hay que darme. Primero a este, y luego al otro. Porque si no, es el cheque. es el cabrón poniéndolos aquí así hay que hacer las caleritas madre mía voy hacia el caminito ahí sale dame la vuelta dame la vueltecita que tengo que llegar para allí vamos para allí vamos para allí vamos un poquito más de vida hombre ahí está el fuego y luego hay hola, yo ya tengo pasadizo va a pasar a ver va a estar otro así es bueno ya está todo saqueado vamos a por la espada se la ve a uno ya puedo pasar a ver a ver que hay por aquí ya tenemos la espadeta y fuera otro cofre ostia y otro vale vámonos no hay nada más otra llave vale a ver falta una ah no mira se ha abierto hay que ir por aquí y bueno hay que ir a ver que hay detrás de la puerta número 3 ostia un cofre 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 ya esta? vamos a quitar cosas la llave que me hacía falta nada mas por aqui que romper ostia mira ha caido aqui otro cofre menos de ira un poquito mas nada mas pues nada el turno ahora adelante puedo romperlo nada mas a ver no esta la puerta esta aqui atras vale nada mas por aqui y vamos para alla ahi hay un guardio se acabo se acabo no hay nada mas nada mas vamos a continuar para la puerta que de esa no hay nada mas no hay nada mas vamos a ir por al lado y por ahí viene Ya llego Ya estoy de aquí Estoy de aquí ahora Vamos a ver Hay uno Me falta aquí otro Hay que entrar por aquí ¡Hostia puta! ¡Mandero! 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 Tiene que haber algún modo de reventar todos los puntos débiles de este saco de tripas de golpe ¡Ind playoffs con Vorbol invece! ¡Say a 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 b a a a A a a b A a b ¿Qué es este lugar? Tengo que admitir que para ser tan enclanques, esos humanos estaban llenos de sorpresas. ¿Quién sabe qué secretos me enterraron aquí? ¡Está aquí tú! ¡Está aquí tú! ¡Está aquí tú! ¡Está aquí tú! Una regalita, otra acelerado. ¿Qué te ha pasado? Partidito. Se ha acabado de acelerar. Voy a poner un poco de vida. 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 ¿Qué es este lugar? Tengo que admitir que, para ser tan enclenques, esos humanos estaban llenos de sorpresas. ¿Quién sabe qué secretos enterraron aquí? Pues no sé. Bueno. Y bueno chicos y chicas, hasta aquí el capítulo de hoy de The Siders. Espero que os haya gustado. Comentarme, darle al like, suscribiros a mi canal, y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!